Música Amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en el canal Los Blogs de Wanda Bienvenidos todos amigos Y en esta oportunidad hemos trabajado un contenido como se observa en pantalla Bajo la plataforma de Microsoft Excel Nosotros ya tenemos la aplicación resuelta Vamos a ver en qué nos ayuda y cómo nosotros podemos agilizar esos trabajos engorrosos Esos trabajos cotidianos de análisis de datos o de selección de datos Miren, cuando estamos nosotros trabajando en una oficina y queremos analizar o seleccionar los datos Bajo algún parámetro Siempre usamos nosotros filtros ¿Correcto? Como se observa en pantalla, ya se ha aplicado el filtro Y tenemos que simplemente buscar los parámetros O seleccionar los parámetros que necesitamos Para que podamos extraer la información que necesitamos ¿Correcto? Por ejemplo, yo ya apliqué un primer filtro ¿Ok? Voy a ahora, se me ocurre a utilizar un parámetro de turno diurno Para este archivo Y lo que hago es seleccionarlo aplicando un segundo filtro Y así yo puedo seguir trabajando los filtros que necesite Para extraer la información correcta o exacta Muy bien Pero luego, ¿qué más puedo hacer? Si se me ocurre o necesito copiar esta información Tendría que seleccionar toda la información Copiarlo y llevarlo hacia una hoja nueva O de repente necesito llevarlo hacia un libro nuevo Tendría que hacer ese trabajo de copiar, de pegar, de abrir un libro nuevo Entonces se me hace un poco más tedioso ¿Cierto? Y tendría que nuevamente quitar los filtros que yo ya esto he agregado Y de repente hasta incluso puedo dañar la información de la base de datos Puedo dañarla al momento de querer manipular o de diseñar filtros Miren, les presento una alternativa Ustedes lo pueden aplicar a su necesidad Pueden implementarlo según el criterio que ustedes usen o necesiten Miren, vamos por aquí Yo al momento de hacerle clic en filtro datos Es la hoja donde se va a obtener todos los datos según el filtro que yo necesite ¿Ok? Para este caso voy a yo a eliminar los filtros que he activado Ya está Este que está aquí, este rango que ustedes observan De preferencia les sugiero que no lo toquen Que no lo eliminen ya que estos son los criterios que me permiten hacer a mi el filtro correctamente Bien Entonces vamos a la hoja filtro datos Y observen que es lo que aparece, que es lo que muestra Me muestra este formulario Este formulario se ha diseñado ¿Para qué? Para filtrar la información que a un inicio hemos visto en la hoja base de datos Yo lo puedo filtrar bajo cuatro parámetros según el ejercicio Por régimen, turno, curso y nombre ¿Correcto? Por ejemplo, yo puedo aquí agregar semestral o las primeras consonantes de esa palabra E inmediatamente ya me filtra toda la información Es decir, toda la información en base a este parámetro Se ha filtrado y se ha copiado hacia esta hoja filtro de datos ¿Puedo agregar más parámetros? Claro, por ejemplo, se me ocurre y le digo que va a ser nocturno ¿Ok? Y ahí se va filtrando los datos Miren, semestral, nocturno ¿De alguna carrera en específico? Claro, sí, lo voy a hacer por ejemplo el de nutrición Se me ocurre Ahí está, miren, el de nutrición Exactamente he encontrado 58 registros Bajo estos parámetros Y ahí está la información filtrada Que se copia en esta hoja, miren ¿Sí? Entonces, con esta opción Yo ya no tengo temor a poder dañar, por ejemplo La base de datos Puedo trabajar sin ningún problema Está tan igual la información que se encuentra en esa hoja ¿Qué pasa si de repente por ahí yo tengo que, no sé Me equivoqué y tengo que borrar régimen? Miren, no necesito deshacer lo restante Y simplemente aparece ya ahora el régimen Según los dos parámetros que están ahí, ¿no? Anual y semestral ¿Qué más? De repente quiero eliminar y quiero diseñar un nuevo filtro También, miren, le hago clic en nuevo filtro E inmediatamente lo que hace es borrar todo el contenido Borra estas cajitas donde yo ingreso los parámetros Y todo vuelve a foja cero, miren Es decir, todo se agrega desde un inicio En total tengo 21.418 registros Y que esto va disminuyendo obviamente de acuerdo a la selección De, por ejemplo, no sé, se me ocurre el parámetro Filtro a través de la carrera derecho Ahí está, de esta forma Ahora, quiero yo hacer más preciso De repente, ok, tengo el parámetro derecho Pero necesito yo buscar a un alumno preciso o apellidos silba, por ejemplo Ok, ahí está, miren, en derecho Tengo a todos los alumnos que tienen el apellido paterno o materno silba Quiero ser más específico, simplemente tengo que seguir digitando los datos completos del alumno Ok, ahora, la otra opción que tengo es la de exportar al libro nuevo ¿Qué significa eso? Que yo puedo tranquilamente esta información llevar hacia un libro nuevo Miren, hago clic aquí, exportar al libro nuevo Y toda la data que se ha filtrado con los parámetros que hemos ingresado De derecho y de alumno silba Miren, me ha copiado hacia un documento nuevo Hacia una hoja nueva de un documento nuevo Ok, entonces, esa es la posibilidad Que te presenta esta pequeña aplicación que se ha desarrollado Bajo macros en BPA Filtros avanzados con macros Ahí lo tenemos, miren Ok, bastante interesante Esto me va a permitir agilizar de manera muy rápida El trabajo que tenga que hacer yo en oficina Para seleccionar los datos de miles y miles de registros Ahora, ¿qué pasa si necesito acondicionar? Tú lo descargas Porque lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Y tú lo descargas y tienes que acondicionarlo Bueno, no hay ningún problema No estoy encriptando absolutamente nada del código fuente Así es que lo único que tú tienes que hacer es ingresar a la pestaña programador Hacerle clic en Visual Basic O ya sabes, presionar también la tecla al F11 E inmediatamente vas a ingresar hacia el entorno del BBA El proyecto, miren Si ustedes observan Tiene tres carpetas Donde tengo los objetos, o sea, las hojas del libro Ahí lo tienen Donde está el formulario que nosotros hemos utilizado O estamos utilizando Luego tengo un módulo Aquí está el formulario, ¿no? Este es el formulario que yo estoy Ahí está, este es el formulario Y ahora lo presentamos ya en el entorno de desarrollo Que es aquí Donde lo he construido y programado Luego tengo los módulos Observan Bueno, para este caso es un solo módulo, ¿no? Yo le voy a dar doble clic, por ejemplo, al módulo Y ahí observan Tengo el filtro que he diseñado a través de macros A través de programación Luego tengo el formulario Y ustedes saben que para cada evento Para cada control responde a un evento Simplemente le dan doble clic Y ahí van a encontrar ustedes La información del código que se ha utilizado Y que lo pueden ustedes tranquilamente modificar Para que se acondicione A la necesidad, se acondicione A los trabajos que ustedes realizan ¿Ok? Entonces, este es el trabajo Que nosotros hemos desarrollado Con filtros avanzados En macro, señores Una pequeña aplicación Que me ayuda tranquilamente A resolver ese trabajo A veces tedioso Cuando no conoces muy bien El tema del filtro O a veces engorroso Porque son miles y miles de registros Que hay que trabajar Y hay que, por ahí A través de parámetros Obtener los resultados Bien, señores Espero que esta aplicación Lo sirva Yo lo voy a dejar aquí En la descripción del video Ha sido un gusto Vamos a seguir trabajando En contenidos nuevos No olviden, por favor De repente ahí en la descripción Dejar algún tema en particular Que desean ustedes Que nosotros desarrollemos Y nosotros encantados Y gustosos de poder realizarlos Un placer Un gusto Haber trabajado con ustedes, señores Nos vemos En una próxima oportunidad En un nuevo video Su amigo Carlos Luces De los blogs de Wanda Le dice Gracias Y hasta una nueva oportunidad ¡Gracias!